¿Están grabando a esta gente? ¿Y por qué ya están allí al fondo y no ves allí con el calor? Imagino que no enfocan a las nuevas. ¿Pero por qué? Porque es con la tradición que te da aquí. Exactamente. Están solos allí esperando. No tenéis un abanico para darle a ellas? ¡Oh! ¡Cámara contra cámara! ¡Ahora, ahora! ¡Venga, vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Dame, corre! Gracias. 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 Gracias.